Hola chicos, chicas y otros géneros Bienvenidos a otros videos Esta vez vamos a hablar de lo que está de moda Juego Olímpico Primeramente yo pienso que en los Juegos Olímpicos hay todo de moda En los próximos juegos será en Brasil Ahí, patente, que hay estos juegos también Con ustedes, China Con ustedes, Aqual ¡Listos! ¡Fuera! ¡Fuera! согласiva Ya no, madre Date cuenta, hay unos deportes que me interesaron. Veamos, ¿cuáles son? Y con ustedes, el representante desde China. Con la cabalina, presentamos a los jueces. Siempre graciosos los jueces. Momento de silencio, concentración. Quiero dar inicio ahora. Así es nuestra opinión de los pasos olímpicos. Ah, pero te has dado cuenta de que cuando algún extranjero se lastima corriendo, haciendo algo, como que nos duele también a nosotros. Ahora, pero si se lastimaron a un ecuatoriano, un, yo que sé, algún latinoamericano, ¿cómo serían los extranjeros? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? Damas y caballeros, se alizan los competidores. Y sale, sale Ecuador, sigue Ecuador, Ecuador, Ecuador cae, Ecuador. Que lástima, cayó Ecuador, y ganó China. Escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y vino en la noche, ya no era oscura, no era, no te vuelvas. Y todos me miran, me miran. ¡Mira la china! Y la vida, y todos me miran, me miran, me miran. Porque adoran que poco se apreveran. Y todos me miran. En tercero lugar, Pequeños Gigantes. ¿Cuándo? El segundo nivel. Dale, dale, dale. Dale, dale, apúrense, Pablo, apúrense. Dale, dale. El segundo nivel. No, segundo lugar, apúrense, en serio, en serio. El segundo lugar, marcha. El cuadro. El primer lugar, China. Las premiaciones, que la medallita, que la prosita, que al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, no, hasta el tercero, al tercero, dice, si fueron ustedes a las olimpiadas, ¿verdad? Bueno, y esto ha sido todo por ahora, nos estamos volviendo a adaptar, o sea, mientras nos graduábamos, un chance pasamos para el ambiente, si, exacto, o sea, nos olvidamos, si queremos volver a asimilar las cosas, asimilar la actuación. Mi nombre es W, y él es Paco, y esto es...